Quiero seleccionar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundiré mi angla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundiré mi angla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo seria el mesero Eres un cigarro que no tienes ni cero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Así te quiero y te lo juro mi vida Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundiré mi angla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundiré mi angla Dios sabe que yo quiero ser Tu pirata tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundiré mi angla Dios sabe que yo quiero ser